Hola a todos, bienvenidos una vez más en el video de hoy les quiero mostrar cómo desmaquillarse sin toallitas desmaquillantes, sin aceites, simplemente con tu agua y con tu jabón. El maquillaje es caro, para algunas personas es no tan accesible las toallitas desmaquillantes o cualquier cosa para desmaquillarte. En otras ocasiones a veces se nos gasta lo que tenemos para desmaquillarnos y no hallamos cómo desmaquillarnos, ya sea porque es de noche, ya sea porque no tienes ganas de ir a la tienda o simplemente no te ajusta el dinero. Por eso estoy haciendo este video para mostrarles cómo me desmaquillo cuando se me gastan las toallitas desmaquillantes. Si veo un poquito raro mi maquillaje es porque todavía estoy usando el maquillaje del video anterior, no sé si lo voy a subir después. Y pues bueno, sin nada más que decir, comencemos con el video. Como pueden ver ando base, ando corrector, ando rubor, ando un maquillaje, un colorete mate. La ceja no anda muy maquillada, pero es ando rímel o máscara de pestañas, sombra y pues delineador en los ojos. Ok, lo primero que necesitas es papel higiénico. Yo aunque tenga toallitas desmaquillantes no me gusta quitarme el lipstick con las toallitas porque me deja un sabor bien raro. Entonces siempre utilizo un... Algo que pueden hacer es como empezar a quitar un poquito del rubor o de la base con el papel higiénico, o sea, un poquito. Por ejemplo, cuando yo me pongo demasiado rubor, agarro un pedacito de papel higiénico y me quito. Entonces estoy acá en el baño. Esos productos que ven allá no son míos. Yo lo que utilizo es un jabón de barra. Antes utilizaba cualquier tipo de jabón como el dog, pero esos jabones como que no remueven del todo el maquillaje. Este jabón es de carbón. Tengo que utilizar productos así embotellados, pero como que no me gusta mucho el resultado. No digo que no los utilizaría, claro que sí, pero para desmaquillarme con un jaboncito de estos buenos. Estuve utilizando uno como de miel, otro como de coco, que son muy buenos. Pero independientemente del jabón que tengan, pues con eso vamos a hacer el trabajo, claramente. De eso se trata este video. Yo lo que empiezo, no sé si les voy a poder mostrar eso, pero yo lo que empiezo es mojándome las pestañas sin jabón. Porque si te pones jabón, y me pasó antes, que si te pones jabón y en lo que te estás resegando las pestañas, las pestañas, como que se te mete dentro de los ojos, entonces no queremos eso. Simplemente te mojas con tus manos limpias, sin jabón, y empiezas a hacer como esto, déjenme, me la hago. Empiezas a hacer esto con tus manos mojadas, ahí las tengo mojadas, poco a poco, obviamente con suavidad. No vayan como a la carrera, yo sé que a veces uno como que quisiera ya desmaquillarse para irse a acostar. Se les empiezan a caer los pedazos, pero se siguen mojando la mano, se siguen mojando la mano, hasta que completamente saquen ese rímel. Y tú vas sintiendo lo que va saliendo, ya no vas sintiendo el residuo ahí. No sé si van viendo la diferencia, ya como ya se me está quitando de acá. Y se vienen como en pedacitos. No se riega así todo como cuando te echas jabón, no. Sigues mojando tu mano, con mucho cuidado, miren como está saliendo. Bien, no sé por qué esto me enfoca. Oye, ahí tienen, ahí pueden ver los pedacitos. Entonces este ojo ya está la máscara de pestaña afuera y luego este también vamos a hacer lo mismo con el otro ojo. Ok, entonces hago esto primero porque cuando tú te pones el jabón y te empiezas a rastrear la cara, como que el sentirte lo duro a las pestañas como que no te deja lavar bien. Entonces, no sé, esto me funciona a mí, por eso se los comparto. Yo usualmente no me maquillo las pestañas inferiores, solo las de arriba, a menos que... Luego mojamos nuestras manos y agarramos el jabón. Yo usualmente cuando me lavo la cara siempre... Me hago movimientos circulares. Quedito, claro, no se hagan duro. Igual en la frente. Y en las pestañas también háganse movimientos circulares con sus dedos, con el jabón. Todo arriba donde tienen maquillaje. Yo todo esto lo hago siempre con movimientos circulares. O sea, no solo me pongo el jabón y ya me enjuago, no. Me tomo mi chance porque recuerden que tenemos base y tenemos corrector debajo. Y por el cuello porque yo hasta ahí me pongo base. Y luego enjuagamos. Ok, esta es la primera lavada. No crean que todo este maquillaje les va a salir de un solo con una sola. Volvemos, repetimos. Yo usualmente me doy tres lavadas. Cuando uso toallitas desmaquillantes me doy dos lavadas. Porque no me gusta que me quede todo deslizoso el de la toallita. Entonces ya nos restregamos aquí también. Nos damos así con los ojos cerrados en el sink o en el lavamanos. Y nos lavamos bien. Ok, aquí tienen ya con mi segunda lavada. Yo usualmente no uso bastante base. Yo solo uso poquita, una poquita capa. Pero igual voy una tercera vez. Esto va a depender de lo que ustedes consideren. Bueno, voy a o el mismo proceso. Y bueno, aquí está mi tercera lavada. Y pues bueno, ahí tienen el resultado. Como les digo, yo me enjuague la cara tres veces. Ahora eso va a depender de cuánto maquillaje ustedes utilicen. Del tipo de maquillaje. Si es un maquillaje o el máscara más difícil. Y pues bueno, hasta aquí este video. Espero les haya sido útil. Como siempre, si tienen alguna sugerencia, no olviden dejármela en los comentarios. Y como siempre, muchísimas gracias por ver. Si te ha gustado este video, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal. Bye y nos vemos en el siguiente video.